Buenas tardes, padre y familia. Hola chicos, ¿cómo están en casa? Vamos a continuar con la sesión número 2, con motricidad fina. Anteriormente ya habíamos hecho comunicación, ahora pasamos a este curso. Pero antes de eso, chicos, vamos a ver este pequeño video. Hola, amiguitos. Vamos a jugar con la canción de las manitos de Plim Plim. Saco una manito y la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manito y la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco dos manitos y las hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Y ahora, ¡más rápido! Saco otra manito y la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manito y la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. La cierro y la abro y la vuelvo a guardar. ¡Sí! Es muy fácil este juego. Y para poder también desarrollarlo en casa, les pediría a los papitos que me ayuden y colaboren en realizar este jueguito. Es muy simple. Una cajita, ¿no? Donde vemos varios agujeritos que se pueden hacer y ahí vamos a colocarlo, a pintarlo de diferentes colores. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos aquí nosotros palitos, baja lengua, de diferentes colores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar su casita de estos palitos. Pero para este ejercicio es el ejercicio de la pinza. ¿Qué vamos a hacer? El niño tiene que coger el palito como que estuviéramos agarrando lápiz, ¿no? En forma de pinza, así con los deditos. Y vamos a ir buscando su casita. Por ejemplo, tenemos el color anaranjado, vamos a buscar su color y vamos a meterlo. Luego vamos a buscar este, esta casita es en color verde. Y así vamos a ir buscando todos los agujeritos y vamos a ir introduciendo así todos los palitos. Entonces, aquí estamos ejercitando la pinza con los deditos para poder nosotros ir trabajando y ejercitando nuestros deditos para poder hacer mis trabajos y mis trazos a continuación. ¿Bien? Entonces, así vamos terminando hacer. Con este trabajito de pinza vamos a terminar listo. Muy bien, chicos. Ahí está. Terminando todo este trabajo así como quiera. Miren cómo queda. Hermoso. Ahí está. Y luego, ¿no? Lo voy sacando y voy otra vez introduciendo. Este trabajo, este ejercicio lo podemos hacer dos a tres veces. Y luego, después de esto, ya vamos a pasar a hacer las actividades del libro. Bien, chicos. Ahora vamos a desarrollar la página 133 del libro. Vamos a delinear con nuestro lapicito por encima de las líneas punteadas. Vamos a ir identificando las flechitas y de ahí empezamos hasta finalizar el punteadito. Ahora vamos a pasar a la página 134. Aquí vamos a delinear, pero ahora sí con nuestro plumón delgado. Empezando de cada animalito y terminando hasta el objeto, hasta llegar a su objeto. Entonces, así vamos a terminar con este delineado, con plumón delgado. Ahora, chicos, vamos a continuar con la página 135. Aquí vamos a jugar a buscar, a buscar, a encontrar la figura. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar una crayola y la vamos a colorear de color verde. La crayola de color verde. Vamos a observar bien, bien, dónde se encontrará la crayola y la vamos a pintar de color verde. Ahora pasamos a la página 136. Y aquí, si vemos varias imágenes, aquí vamos a pintar solamente el televisor de color amarillo. Solo el televisor de color amarillo, ¿eh, chicos? Estas son todas las actividades de la sesión número 2. Ahora nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima, chicos.